La Corporación Autónoma Regional Cornare realizó esta semana una jornada de erradicación del ojo de poeta. Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el ojo de poeta es una de las 35 especies de la flora exótica que representan una amenaza para la biodiversidad endémica del país. El ojo de poeta es una especie introducida, es una especie exótica que llegó de África Oriental, está en Colombia hace aproximadamente 70 años, la han utilizado comúnmente en zonas verdes, jardines y como cercos vivos, pero ya en ese momento se volvió una plaga en el país, su comportamiento es de una enredadera que va abrazando lentamente los árboles y como todos sabemos los árboles producen su propio alimento a través de sus hojas, nos producen también el oxígeno. La planta está totalmente cubierta por el ojo de poeta, empieza a secarse y empieza a morirse. Entonces, Cornare ha diseñado esta campaña que se llama Ojo al Ojo de Poeta, es una erradicatón que estamos haciendo en 14 municipios, en simultánea al día de hoy, en 14 municipios del Oriente Antioqueño. Para la regional páramo tenemos los municipios de Abenjorral y Sonsón. Cornare hace un llamado a la comunidad para controlar la aparición de la especie a través de la eliminación manual, con el fin de prevenir las afectaciones ambientales. Estamos invitando a toda la comunidad sonsoneña para que se unan, nos apoyen, estamos dispuestos a capacitarlos, a contarles cuál es el daño que esta especie está causando, cómo es el manejo, el manejo es arrancarla de raíz, separarla del sitio, enterrarla o compostarla. Esa es la actividad que estamos haciendo hoy, entonces próximamente estaremos acompañando a las juntas de acción comunal, a las ONGs, a los barrios. El mensaje es que todos nos unamos, porque si dejamos la plantica, porque es muy bonita, porque la tenemos en nuestros jardines, si no conocemos el comportamiento, cuando menos pensemos nos vamos a dar cuenta que está invadiendo todas las zonas verdes, todas las zonas protectoras a lo largo de las fuentes de agua, entonces el mensaje que tenemos es una especie bonita, pero peligrosa. Esta jornada de erradicación del ojo de poeta contó con la vinculación de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Zarima, la empresa Aguas del Páramo de Sonzón y el Tránsito Municipal.